ALMA ALMA por su diseño permite estudiar la composición química de los distintos objetos del universo. Entonces, en el caso de la formación de planetas y estrellas nos permite entender no solo la física, sino que también la composición química de las nubes de gas y polvo en las cuales se están formando los planetas. Por ejemplo, hace dos años pudimos detectar un tipo de azúcar en una nube de formación de planetas y estrellas en la nebulosa de Orión y detectamos este tipo de azúcar, que si bien es tóxico para el ser humano es parte fundamental en las reacciones químicas de la replicación del ARN para la replicación del ADN en todas las formas de vida en la Tierra. Entonces, al detectar este tipo de moléculas nos permite, por lo menos, poner ciertas restricciones a la presencia de elementos químicos y moléculas complejas que podrían ser las precursores de la vida. Hemos detectado agua, hemos detectado monóxido de carbono y muchos tipos de moléculas en el universo. Y el objetivo de ALMA es ir acercándonos cada vez a moléculas más y más complejas y más y más parecidas a las moléculas prebióticas que son las precursores de la vida, como los componentes de los aminoácidos que forman el ADN aquí en la Tierra. ¡Suscríbete al canal!